Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, Jacob, y Formador tuyo, Israel, No tengas miedo, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Todos hemos escuchado la pregunta, ¿qué hay en un nombre? Shakespeare escribió una vez, ¿qué hay en un nombre? Lo que llamamos una rosa, con cualquier otro nombre, olería igual de dulce. Shakespeare era un gran escritor, pero se equivocó al decir que un nombre era insignificante. Un nombre, nuestro nombre, es muy importante. Los nombres que nos dieron, y los nombres que damos, se hacen con un propósito. Los nombres dan significado a alguien o algo, porque esos nombres tienen significado. El nombre comunica la misión, detalla los valores, y señala la intención. No, los nombres no son irrelevantes. El 25 de marzo, celebramos la fiesta de la Anunciación, cuando María fue llamada por su nombre, a ser la madre de Dios. María, la joven sencilla y común, fue llamada por su nombre para dar a luz al Salvador del mundo. La fiesta de la Anunciación es también el día en el que celebramos nuestro legado en Christus Health, recordando a nuestras tres congregaciones patrocinadoras, las hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado de Houston y de San Antonio, y las hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret. Estas mujeres extraordinarias también son llamadas por su nombre, a llevar una vida de santidad y servicio. Estas mujeres han abrazado los nombres de sus órdenes religiosas, nombres llenos de significado. Verbo Encarnado Sagrada Familia Estos nombres siempre han guiado lo que hacen y por qué lo hacen. Es esta combinación de misión y ministerio, de visión y valores, lo que ahora se nos ha confiado a continuar, a implementar. El nombre, Christus Health, y lo que representa es nuestro ahora, lo que significa que es nuestra responsabilidad estar a la altura de nuestro nombre. A pesar de todas nuestras debilidades y defectos, de todas nuestras dudas y temores, nosotros, que somos personas sencillas y comunes, al igual que María y todas las hermanas que nos han precedido, somos llamados por nuestro nombre a revelar a Dios, extendiendo el ministerio sanador de Jesucristo en nuestro mundo. Sí, este trabajo es un llamado. Dios nos ha llamado por nuestro nombre para escribir con nuestras vidas el siguiente capítulo en esta hermosa historia de salvación. Que nuestros corazones se enciendan con la alegría de ser llamados por nuestro nombre y que vivamos vidas de amor duradero. Amén. 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 Gracias por ver el video.